Las nuevas tecnologías cambiaron rápidamente nuestras formas de documentar, expresarnos y mostrarnos al mundo. Esto trajo como consecuencia que los límites de la vida pública y la vida privada se hayan vuelto cada vez más inciertos y sean mucho más complejos. Hoy les voy a hablar del caso de Mika Stauffer. Mika era una bloguera e influencer con un exitoso canal de YouTube con cientos y miles de suscriptores. En sus comienzos fue conocida por sus videos de organización del hogar, pero más tarde comenzó a producir y compartir videos sobre lo que parecía ser una vida familiar perfecta. Su esposo James y sus cuatro hijos biológicos eran parte de estos relatos. La familia se hizo mucho más popular en las redes cuando los Stauffer tomaron la decisión de adoptar un niño chino con capacidades especiales. Pero todo esto se desmoronó cuando Mika y James anunciaron a sus seguidores que habían devuelto al niño. Y aunque hubo quienes se mostraron comprensivos con su decisión, muchos los acusaron de haber usado al bebé para lucrar con sus videos. Suena bastante interesante esta historia, ¿verdad? Bueno, te invito a que te quedes conmigo, ponte cómodo y comencemos con el caso del día de hoy. Y como ya saben, es costumbre para mí invitarlos antes de comenzar con esas historias a que sean parte de esta familia, suscribiéndose al canal para que no se pierdan todos los videos que subo durante la semana. Y también recordarles que pueden apoyarme y apoyar el canal dejando esos deditos arriba, compartiendo y comentando. Ya tú sabes, todas esas cositas que tú puedes hacer del otro lado de la pantalla, que son gratis, no cuesta nada y a mí me ayudan muchísimo. En pantalla mis redes sociales para que me sigas. Y ahora sí, entremos en esta historia. Hablemos un poco sobre la biografía de esta influencer. Antes de ser Mika Stauffer, esta influencer fue Mika Belisari. Este era su apellido de soltera. Mika nació en Ohio, Estados Unidos. Tuvo una infancia feliz y normal. Pero a los 16 años hubo un punto de quiebre en su vida al enterarse de que su padre, el hombre que la había criado, en realidad no era su padre biológico, sino que era su padrastro. Y además, que su padre biológico se había desvivido. Estos descubrimientos, como pueden imaginarse, la marcaron profundamente en su adolescencia, ya que se había sentido de cierta manera traicionada por las personas que más querían y que eran parte de su familia. Mika siempre había sido una joven muy tranquila y estudiosa, pero esta situación la enojó muchísimo y decidió de una manera irresponsable perder su virginidad para rebelarse en contra de sus padres, quienes al descubrir esta situación decidieron castigarla. No le dejaron salir por un largo tiempo, tampoco la dejaban ver a sus amigos ni ir a fiestas, y las salidas de su casa eran solo para ir a la escuela. Todo ese tiempo libre que tuvo Mika lo dedicó a leer la Biblia y a rezar, cambió sus hábitos drásticamente y se volvió muy devota. Después de graduarse de la preparatoria, decidió estudiar enfermería. Una vez en la universidad, conoció a un joven que estudiaba allí. Se enamoraron y ambos comenzaron una relación después de unos meses de noviazgo. Mika quedó embarazada en este punto. Pero lamentablemente, el embarazo no llegó a término ya que Mika perdió al bebé. Ambos estaban bastante tristes por esta pérdida, pero aún querían formar una familia, así que decidieron comprometerse. Al poco tiempo, Mika quedó embarazada nuevamente, y en el año 2011 tuvo a su primera hija. En ese tiempo, ella había comenzado un blog donde describía sobre su experiencia como madre primeriza. Pero poco tiempo antes de la boda, Mika contó a sus seguidores que el casamiento estaba cancelado y que no se iba a realizar. En ese momento no describió el porqué, pero tiempo más tarde se supo que fue una infidelidad de su prometido. Ahora toca hablar sobre Mika y James. Al año siguiente, en el 2012, Mika conoció a James Duffer en una aplicación de citas. Se enamoraron y en poco tiempo se mudaron juntos a Indianápolis. Mika quedó embarazada y a raíz de esta situación, la pareja decidió formalizar y se casaron en el año 2014. En ese momento, Mika trabajaba como enfermera, trabajo que dejó al poco tiempo para poder dedicarse completamente al cuidado de sus hijas. Entonces decidió empezar a vender ropa por eBay y en su tiempo libre se lanzó con un nuevo canal de YouTube utilizando el apellido de su marido. En aquel entonces, gran parte de su contenido más visto se centraba en la búsqueda de la pareja para volver a tener otro bebé. Aquí Mika y James de cierta manera encontraron un costado redituable y para promocionar bautizaron a su blog como The Stouffer Family. Entremos un poco en la vida y la familia pública. Debo decir que yo estoy muy familiarizada con este tipo de trabajo porque como ya saben, yo de igual manera tengo un canal de blogs llamado Jackie D Story, en caso de que quieran ir a checarlo. Por ahí les comparto muchas cosas de mi vida y pues de cierta manera entiendo un poco el funcionamiento de lo que hacía esta pareja. Los videos que subían mostraban desde el principio una voluntad de compartir de cierta manera momentos profundos, personales y familiares. Algunos blogs titulados como Prueba de Embarazo en Vivo o Estoy Embarazada recibieron cientos de miles de vistas. Eran una pareja joven y atractiva dedicada el uno para el otro y a sus hijos sin perder el sentido del humor. Mika se inclinó a la decoración, la cocina y la crianza de los hijos. James por su parte era un super padre, un compañero devoto y con una energía infinita para el trabajo y la familia, que de hecho ella lo supo describir en uno de sus videos como el hombre de sus sueños. En este punto todo marchaba muy bien en la vida de los Stauffer. Mientras sumaban nuevos hijos a la familia, también incorporaban seguidores a sus redes sociales. Mika, habilidosa blogger, empezó a dedicarse a esto de tiempo completo. Filmaban y subían a internet todo lo que hacían. El crecimiento de los niños, sus emociones cotidianas, los nuevos test de embarazo, sus desayunos, hasta la limpieza de la casa. De esta manera sus seguidores empezaron a multiplicar ya que realmente encontraban interés en el contenido. Mika y James habían comprendido la dinámica de la web y ya planeaban lo que podían otorgar en términos económicos en este mundo virtual. El éxito llegó acompañado de sponsors. Las marcas los querían tener, querían trabajar con ellos y se habían convertido en una atractiva y simpática pareja norteamericana dedicada a la crianza de sus hijos. Perfeccionistas en la estética se mostraban como unos super padres. El día de Mika arrancaba, por decirlo así, en la cama al despertarse. Cuando se maquillaba, cuando vestía a los chicos, cuando cocinaba, era casi como un tipo reality familiar perfecto. James también había iniciado su propio canal que llamó Stauffer Garage, donde daba consejos y grababa la limpieza de sus automóviles. La pareja había relatado en uno de sus videos que querían tener entre 6 y 7 hijos. Un día Mika contó a sus seguidores que en realidad ella deseaba adoptar, pero en ese momento reconoció que James no estaba del todo convencido. Y en lugar de hablarlo en privado como lo haría cualquier familia o cualquier pareja, Mika le pidió a su esposo en frente de las redes sociales que lo considerara y lo pensara, ya que la adopción era realmente importante para ella. Aquí toca hablar del tema de la adopción. Finalmente, James estuvo de acuerdo con su esposa y en el año 2016, la pareja publicó un video anunciando sus planes de adoptar. En contra de los consejos de las agencias y de los especialistas, detallaron la adopción internacional que querían concretar. Los expertos en adopción no ven con buenos ojos compartir información sobre la adopción de un niño antes de que éste ingrese con la familia, ya que la publicidad de una adopción puede poner el peligro los trámites burocráticos. Pero sin prestar atención a estas restricciones, Mika igualmente comenzó a marcar la decisión de la pareja como un paso que estaban llamados a dar. Se enfocaron en China, un país que entonces estaba revisando sus protocolos de adopción internacional, y empezaba a exigir más a los aspirantes a padres. Los Stauffer tuvieron que elegir entre dos opciones dentro de la adopción. La primera eran niños que tenían afecciones no demasiado severas, y la segunda eran niños que parecían algo mucho más serio y que esto implicaría mayores cuidados. Si bien al comienzo eligieron la primera opción, más tarde, por razones que no dejaron muy claras, se decidieron por la segunda opción. Mika miró cientos de fotos de chicos que esperaban ser adoptados hasta que se encontró con el niño que ella y James adoptarían y lo llamaron Huxley. Esta noticia también la publicarían en sus redes sociales comunicando a sus seguidores que estaba muy feliz porque habían encontrado a su siguiente hijo. Relató que el niño tenía un tumor cerebral y que los médicos le advirtieron los desafíos que podría tener. Los Stauffer llevaron el expediente médico de Huxley a su médico para que éste lo revisara, pero el médico al evaluar las imágenes les desaconsejó de la adopción ya que el caso era realmente grave. Pero por alguna razón Mika estaba decidida y así lo hizo saber a sus seguidores con las siguientes palabras. Sin lugar a dudas, sabíamos que sin importar en qué estado llegara, lo amaríamos. En todo caso, mi hijo no se puede devolver, aclaró finalmente. Fue en ese entonces que la pareja solicitó a su audiencia dinero para costear los gastos de su viaje. En un video pidieron a sus seguidores que donaran cinco dólares para piezas de rompecabezas que una vez ensambladas revelarían la foto de Huxley. Y bueno, de esta forma recaudaron dinero para los costos de este viaje. Recaudando el dinero, en octubre del 2017, Mika y James, junto a sus tres hijos biológicos, viajaron a China para buscar al nuevo integrante de la familia. El video del viaje de adopción de Huxley tuvo más de cinco millones y medio de visualizaciones. Subieron imágenes de la familia en el avión, de Mika maquillándose en el hotel y por supuesto la familia conociendo por primera vez en persona a Huxley. En estos videos o en este video se les veía a Mika y a los hijos biológicos de la pareja dándole juguetes nuevos a este nuevo integrante, a este niño, mientras que él lloraba y se movía en los brazos de Mika. Huxley rápidamente se convirtió en el foco de atención tanto del canal de Mika como el canal The Stouffer Family. La pareja compartía momentos en los que Huxley se iba acercando más a su nueva familia, uniéndose a sus hermanos, celebrando su primera navidad, bailando, riendo, jugando, etcétera, etcétera. Los Stouffer también se enorgullecían de mostrar el lado más desafiante de la adopción. Mika y James continuaron publicando videos sobre el pronóstico médico de Huxley, sus peleas con la comida, junto con los desafíos de comunicación y la crisis que sufría el niño. Mika de cierta manera hablaba regularmente sobre sus dificultades con algunos de los comportamientos de Huxley. También hubo momentos frente a la cámara que luego preocuparían a algunos espectadores. En un video, Huxley apareció con el pulgar vendado aparentemente para evitar que no lo chupara. Según declaraciones de Mika, el niño se chupaba tanto el dedo que se lo dejaba casi en carne viva y con ampollas, y es por eso que le vendaban el pulgar. En el primer año con Huxley, el canal de Mika creció a más de 400 mil suscriptores y su marca de vlogger sobre familia y estilo de vida, que defendía la adopción con necesidades especiales, se expandió rápidamente. Los videos de Huxley les permitieron ingresar a un nivel más elitista de youtubers familiares y pronto Mika comenzó a atraer patrocinadores. A medida que los perfiles de YouTube de la pareja crecieron, también creció su estilo de vida. En el 2018, la pareja compró una casa en un suburbio exclusivo de Columbus, que bueno, este contaba con múltiples chimeneas, un sótano terminado con una barra y una gran sala. Y bueno, también añadieron un Range Rover y un Mercedes, y eso se comenzaron a ver en sus videos. Los Stauffer compartieron sus planes de adoptar otro niño, pero en cambio, al poco tiempo de este anuncio, Mika contó a sus suscriptores que estaba embarazada de su quinto hijo, situación que compartió con imágenes de ella haciéndose una prueba de embarazo y esperando los resultados. Lamentablemente, esta alegría se vería de cierta manera interrumpida cuando unas semanas después, la pareja apareció nuevamente frente a la cámara. Con los ojos hinchados y entre lágrimas, revelaron que Huxley había sido diagnosticado con trastorno del espectro autista nivel 3. Esta es la forma más severa en la que los retos en la comunicación pueden durar toda la vida. Mika describió esta noticia como realmente difícil de digerir. James les dijo a los espectadores que habían muchos desafíos que no compartieron en el blog, que de hecho en China les habían dicho que Huxley conocía el alfabeto y que ya decía varias palabras en su idioma nativo, pero que en realidad nada de esto era cierto. Los continuaron registrando la historia de su familia. Mika compartió sus luchas en varias publicaciones para padres y sostuvo que los desafíos valían la recompensa. Sin embargo, a medida que pasaron los meses, Huxley comenzó a aparecer con menos frecuencia en los videos. Los stuffers intentaron explicar por qué el niño no estaba tan presente como antes. Mika dijo que a menudo tenía crisis nerviosas, que estaba teniendo problemas con su comportamiento y James aportó su relato haciendo un video en donde contó por qué a veces trataban a Huxley de manera diferente. Explicó que acostaban al niño más temprano que a sus otros hijos, no solo porque su desarrollo era más inmaduro y necesitaba conciliar el sueño más temprano, sino porque requería atención adicional durante el día y este horario de cierta manera le dio a la pareja tiempo para poder pasar con sus otros hijos. En el año 2020, Mika anunció en su Instagram que necesitaban un descanso y por eso habían decidido viajar a Bali y que iban acompañados solo de su hijo más pequeño. Desde que habían adoptado a Huxley, el éxito en los videos de Mika y James, como pueden imaginarse, había aumentado sustanciosamente y bueno, con esto también las ganancias. Mika inclusive había contratado a un gerente para que se encargara de todos los mensajes directos de las empresas que querían trabajar con ella. Como pueden ver, todo este contenido realmente les benefició de cierta manera. Canales crecieron, redes crecieron y también sus finanzas aumentaron mucho. Después de que esta pareja regresa de sus vacaciones, sus seguidores comenzaron a notar que ya no estaban subiendo videos regularmente como pues lo hacían anteriormente y en los videos que subían ya no aparecía Huxley. No se le veía ni en sus historias ni en las publicaciones. Situación por la que sus suscriptores de cierta manera comenzaron a sospechar ya que Mika publicaba todo el tiempo y de repente pasó a no publicar nada en meses. Los seguidores comenzaron a preguntar sobre el niño, primero en el Instagram de Mika. El matrimonio ponía excusas lógicas como por ejemplo que Huxley tenía que estar más aislado por sus problemas de autismo, pero las preguntas persistieron y la pareja comenzó a ignorar los comentarios. Incluso Mika creó un tercer canal centrado en consejos financieros que llamó Cash Crush y dejaron de subir videos al canal familiar. O sea, pueden imaginar como la gente pues encontraba todo esto bastante sospechoso. Sus seguidores continuaron con las preguntas y de cierta manera exigían explicaciones de dónde estaba Huxley. Haciendo publicaciones donde etiquetaban a sus patrocinadores, los Stauffer ya estaban en el ojo de la tormenta. La presión y la insistencia eran tanta que finalmente Mika y James rompieron el silencio. Aquí toca hablar sobre la actualización de la familia. El martes 26 de mayo del 2020, los Stauffer grabaron un video al que titularon actualización sobre nuestra familia. En él revelaban que el niño ya no estaba más con ellos. Ambos aparecían sentados en una cama y de cierta manera parecían estar tristes, angustiados y de esta manera explicaron a sus seguidores que la adopción había terminado. Mika comenzó el video diciendo que ese era por lejos el video más difícil que tuvieron que realizar ella y su esposo James. Él por su parte hizo hincapié en que a veces los procesos de adopción internacional no son lo transparentes que deberían de ser y que los cuidados especiales para Huxley eran mucho más de lo que les habían dicho que se precisarían. Y bueno, que para ellos había sido muy duro, que habían tratado de ayudar lo máximo posible, que verdaderamente amaban a Huxley. Expresaron que en un comienzo se habían mantenido callados porque no querían poner en peligro la transición del niño a su nueva familia. La decisión de buscarle una nueva familia les había costado muchísimo, pero aunque lo intentaron durante mucho tiempo, el niño no logró integrarse con ellos. Mika dijo que Huxley estaba prosperando en su nuevo hogar, que estaba contento y que su nueva mamá tenía capacitación médico profesional, que estaba comenzando a escribir y que estaba siendo realmente feliz. Luego, Mika también se disculpó en su Instagram y escribió que fue ingenua cuando comenzó el proceso de adopción y que no había estado bien preparada para esta situación. Dijo que los terapeutas le habían diagnosticado a Huxley un coeficiente intelectual por debajo de lo normal y que nunca podría ir a la escuela. Los Stauffer aseguraron que en China les habían dicho otra cosa, que el niño tenía un tumor cerebral, pero que tenía un coeficiente intelectual normal y que no había retrasos. Aquí podemos, de cierta manera, plantearnos muchísimas preguntas, ¿no creen? Pero bueno, antes de comenzar con esas preguntas que se me vienen a la mente, lo que queda por decir es que, bueno, la policía que investigó este caso examinó la segunda adopción de Huxley y consideraron que se había llevado a cabo legalmente. Cuando los agentes se reunieron con Huxley y su nueva madre, informaron que al entrar a una oficina encontraron al niño sentado en su regazo y sonriendo y que parecía estar muy feliz y bien cuidado. La investigación se cerró en este punto, pero las autoridades dijeron que continuarían controlando a los Stauffer. Apenas hicieron público el traslado de Huxley a otra familia, el universo de sus fans estalló como pueden imaginarse. Al instante, miles de sus fans dejaron de seguirlos, los sponsors se fueron y empezaron a recibir mensajes hirientes. James denunció que hasta los habían amenazado de muerte. El escándalo fue tan grande, inmenso, salvo a unos pocos que de cierta manera empatizaron con ellos y los consideraron básicamente ingenuos. El resto de su legión de admiradores fue bastante dura. Opinaban que eran unos narcisistas que explotaban a sus hijos para lucrar con ellos, ya que los videos y fotografías les habían servido para obtener campañas publicitarias y cuando la cosa resultó difícil, descartaron al que les daba problemas. Las críticas más feroces se las llevó Mika. La cuenta que la llama mentirosa tiene 11 mil seguidores y hay peticiones con más de 150, perdón, de 154 mil firmas para que saquen los videos de su plataforma para que ya no puedan seguir siendo monetizados. Los Stauffer fueron juzgados sin piedad por los mismos que los habían amado y apoyado tanto. Mika no volvió a YouTube ni publicó contenido en su Instagram. Sin embargo, su marido continúa subiendo videos a su canal de autos Stauffer Garage. ¿Qué opinan ustedes al respecto de esta historia? Honestamente, creo que este tipo de situaciones de, bueno, yo nunca he estado involucrada en un proceso de adopción y solamente puedo imaginarme que han de ser procesos bastante tediosos, difíciles y demás, y aún más si son internacionales, ¿no? Creo que aquí podemos ver la historia de los dos puntos, pero realmente no vamos a saber la verdad absoluta. Creo que puede existir esa parte de que no hayan sido muy claros con la adopción por parte de China, pero también creo que tal vez ellos no hicieron el trabajo necesario para entender o tal vez creyeron que podían darle estos cuidados especiales a este chico, a este niño, y al final de cuentas se dieron cuenta de que no era lo que estaban pensando. Quiero pensar que tenían la buena intención de adoptar, que era lo que realmente deseaban, pero por alguna razón creyeron que eso sería más fácil. Claro que se ve mal que hayan regresado a este niño, ¿no? Porque no es como que es un objeto, es un ser humano. Y claro que puede entender cómo las personas puedan creer que quisieron utilizar todo esto para monetizar y demás, pero creo que también ellos hubieran podido saber que al momento de anunciar que este niño había sido regresado, iban a perderlo todo. O sea, que la furia sí iba a venir contra ellos, tal cual ocurrió. No sé, ¿ustedes qué opinan al respecto de esto? Yo quisiera pensar en mi corazón así muy, como que muy de pollo, que no hicieron esto con maldad y al final de cuentas pues le salió el tiro por la culata, no supieron cómo actuar, tal vez si se les mintió, tal vez no. ¿O ustedes creen que realmente solamente querían lucrar con todo esto y cuando se hartaron de este niño va de regreso, ¿qué opinan al respecto? Realmente me gustaría leer sus comentarios, su opinión o qué otras cosas creen que pudieron haber pasado en este caso. La verdad que es un caso muy interesante. Lo bueno de esto es que como ya pudimos escuchar, pues este niño se encuentra con una nueva familia, al parecer se encuentra contento, se encuentra feliz y avanzando a pesar de que tiene pues capacidades diferentes y demás, que se encuentra pues avanzando en la vida y eso es lo bonito de esta historia. Pero bueno, déjenme saber si ya habían escuchado de este video, de este caso, perdón, y si llegaron al final, recuerden dejar este emoji que ven aquí y no se vayan sin suscribirse al canal, ¿ok? Háganlo si aún no lo hacen para que no se pierdan mis videos y recuerden, camán, camán, dejen esos deditos arriba, comenten y compartan. Yo les mando un beso enorme, lleno de amor y nos vemos en un próximo video. Chao.